de esta pedido tuit del año 2020, vamos para allá si por ejemplo lo quieres poner en N, por ejemplo para meterlo nada, así tengo el tema, me acaba de llegar el cinturón está todo desmontado, a montarlo va, en esto estamos enfrascados ahora mira como va esto, esto va así, el carrete va por dentro, se ancla a este tornillo y aquí tiene otro que aquí lleva una tuerca de soldado, entonces hay que quitar estos plásticos y meter el carrete aquí, con la goma espuma esta para afuera, que no se líe la tela, meterlo ahí y desde aquí atornillarlo, y dejarlo ahí al clavo, luego este va arriba, va aquí, que lo tienes que quitar esto, y abajo va este, aquí abajo va el otro, son tres tornillos gordos, son de 17 si no me equivoco, vamos a ponerlo y ahora os digo como ha quedado solo un apunte, esto va por fuera, y tiene dos tetones, pues esos dos tetones, se puede enfocar para aquí, y hay otro, que va por fuera, la platina de hierro esa, esto va así, y va ahí, ahí entra, vale, ahora lo intentaré cuando se vea, así se queda el telón, el tornillo ahí lleva los tetones, que hay que encararlos con los agujeros, esos de agujeritos, tienes que encarar los agujeros que enseñé antes, y luego apretar este, y ahí sabes que está bien, va por fuera, ahora pasar por aquí la cuerda del cinturón, anclarlo aquí, y luego abajo el otro, vamos para allá, ahí está, tienes que dejar este juego, no lo apretar y reventar, porque tienes que dejar el juego para que pueda girar esto, si no cuando se lo ponga la gente, no puede, se queda tan apretado, vale, y ahora falta este, que va, este, vamos a ponerlo, y esto, pues mira, he tenido que quitar este, para soltar esto, esto ahora está flojo, hay que ponerlo bien, y este igual, este está todo suelto, y hay que ahora ponerlo bien la goma, y poner los tornillos, y hacer las cosas bien hechas, porque en la parte de aquí, primero ponéis el pilar, luego acomodáis todo, y cuando hacéis todo eso, lo ponéis, si no, no podéis, y lo último, ponerle este, si no, podéis volver locos, vale, porque no ha pasado, venga, dejar las cosas finas, mirad, se mete la goma por dentro, entonces sacarla, para que tape, yo lo estoy haciendo con una llave de torque, que es redonda, y no hago daño, la metes así, y vas sacando esto hacia afuera, y despacito, sin prisa, y ya está, y luego, ya casi terminamos. Pues nada, chufas, aquí se ha quedado todo puesto, todo bien puesto, todos los plásticos bien puestos, todo bien puesto, los detalles son las cosas que hay que hacer, venga, si... Bien.